Gris, gris, mi amor es gris, cuando me encuentro lejos de ti Gris, gris, mi amor es gris, si no te tengo cerca de mi Mi amor se vuelve azul cuando tus manos puedo estrechar Mi amor se vuelve azul cuando en tus brazos me haces soñar Hacia el sol, vuela el ruiz señor, yo también voy detrás de tu amor Gris, gris, el cielo es gris, todo está gris en cuanto te vas Gris, gris, el día es gris, todo es muy triste cuando no estás Azul, se vuelve azul, con tu presencia cambia el color Azul, intenso azul, como en un dulce cuento de amor Hacia el sol, vuela el ruiz señor, yo también voy detrás de tu amor Mi amor es todo azul, como en un sueño cuando tú estás Mi amor se vuelve azul y todo cambia al verte llegar Se vuelve azul al verte llegar